Tal como se había anunciado, la Semana Universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista inició con campeonatos deportivos en el Instituto Peruano del Deporte, en el que los estudiantes hicieron mostrar sus destrezas en las diferentes disciplinas deportivas como fútbol de damas, fútbol de varones, tenis de mesa, entre otros. Y así se inicia la Semana Deportiva de la Universidad Privada San Juan Bautista en sus disciplinas deportivas. En esta losa ya los estudiantes vienen realizando la disciplina de fútbol de damas, quienes se están enfrentando son los programas académicos de la Escuela de Contabilidad y de Derecho. Ellos vienen enfrentándose en este fulbito de damas con mucho entusiasmo, se prepararon los jóvenes para poder hoy día campeonar. Y por supuesto también las barras para alentar a sus jugadores. Y a solo unos metros ya se viene jugando la disciplina de fútbol varones. Esta vez se está enfrentando la Facultad de Administración con la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Mientras los deportistas lo dejaban todo en la cancha para clasificar a la segunda etapa y luego pelear por la Copa en la filial de Chorrillos, los barristas alentaban a sus compañeros para que consigan la victoria. ¡Contabilidad! 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 Con sus bombos, con sus cornetas. No, pues, que vayan con todo y a ganar, pues a ganar. ¿Van a ganar ustedes hoy día? Vamos a ganar, nos vamos para Lima, a Chorrillos. Vamos a ganar, sí o sí. ¿Cuánto tiempo ya vienen los chicos entrenando para poder hoy día participar en esta disciplina deportiva? Unas par de semanas. ¿Esos momentos están en volei? ¿Contra qué Facultad? En Psicología. ¿Cómo van los puntajes? ¿Van ganando, van perdiendo? Empates, empates. ¿Van ustedes a Lima a representar a su facultad? De hecho, empezamos a Chorrillos, de hecho. ¿Ya están alistando las maletas, ya están alistando las cosas para ir a Chorrillos? De hecho, en todos los deportes que hemos sacado, de hecho, vamos a Lima. ¿Se han estado preparando ya con anticipación para ganar la mañana de hoy día? Bueno, sí, sí, sí. Todo lo que nos estamos preparando, sí. ¿Cuánto tiempo estás preparándote para poder desarrollar esta disciplina? No sé, yo soy ya cuatro años, tres años. Yo estaba entrenando antes, ya. Uno a uno se van sumando los puntos para poder llegar a conocer quién es el campeón de esta mañana. Y así se viene disputando el campeonato en la Universidad Privada San Juan Bautista de las diferentes disciplinas deportivas que se han programado para esta mañana. Los jóvenes muy entusiasmados ya están alistando maletas, ellos ya quieren llegar hasta Chorrillos, en la filial de la Universidad Privada San Juan Bautista para representar a ICA y representar a su facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!